Muy buen día, anteúltimo día, los que los vinieron haciendo justo desde el inicio y sin pausas. Entonces hoy estamos en día sábado, si te toca otro día no hay ningún problema, y mañana es el día final. Hoy vamos a comenzar en la página 137, donde dice tu mandala, tu equilibrio personal. Simplemente en esa página te comparto un mandala, que está en la página siguiente, y me encantaría que en esa misma página del libro, completen todo este mandala, llenando la página completa, 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 incluso tapen esa oración que dice expande el diseño desde tu centro, con total libertad creativa, eso que está al pie de la página, llenando los dibujos, que esa página esté completa, 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 de un mandala, de formas, de colores, de las figuras geométricas que se te ocurran. Acá lo importante es el centro, que va a ser su ser, por eso dice la palabra bien grande, yo. Y yo en este caso puse algunos dibujos, como les comenté en la página anterior, un colibrí, la mariposa, que tiene mucha conexión, o asociamos con el significado de transformación, tiene plantas, que son elementos que a mí me gustan, y más allá de que me gusten, como algo personal, creo que la naturaleza y las plantas, a quien todavía no haya logrado una conexión, está buenísimo que suceda, y cuando realmente conectamos con las plantas, que las observamos, que vemos cuando necesitan agua, cuando no, hasta también es una especie de reflejo de cómo estamos. Yo contaba en alguna oportunidad que yo las plantas o se me secaban completamente, o las ahogaba de agua. Eso también es como no prestar atención y no ver. Hoy enseguida me doy cuenta si una hojita está para abajo, o lo que sea, ya voy más atenta, y esa conexión con la naturaleza también nos da la pauta de que estamos más atentas, más conectadas, y la naturaleza siempre hace bien. Es un nutriente que yo recomiendo siempre ingerirlo de alguna manera, pisar la tierra, caminar descalzos, sentarnos abajo de un árbol. La naturaleza realmente nos aporta muchísimo, entonces, bueno, está siempre presente, bueno, en los dibujos, en mi casa, en mi oficina, hay plantas, y quien todavía no haya conectado, tal vez intentar, no digo que se ponga en un vivero, pero sí tener plantas presentes, flores, que realmente tienen un efecto súper lindo. Lo que les voy a pedir, entonces, es ese dibujo que lo amplíen, y cuando lo estén ampliando, suéltense, conecten con los colores sin pensar demasiado, y después que terminen de hacerlo, vayan directamente al anexo que tiene que ver con los colores, que está en la página 147, o sea, saltean las otras páginas que están, la 147, y también la 149, que habla de los principales beneficios del mandala. Para que vean, cuando ustedes hicieron ese mandala y lo pintaron, todas las cosas que sucedieron, que muchas, a veces, no tenemos ni idea, pero las van a sentir en el cuerpo, y después cuando las lean van a decir, sí, la verdad, que esto es así. Es como que eso que está científicamente comprobado, está buenísimo sentirlo, para realmente confirmarlo, y saber, cuando uno sabe que algo tiene ciertos beneficios, o impacta de tal manera, cuando lo probamos, ya decimos, bueno, de esto, quiero un poquito más. Cuando la página 141 dice, ¿cómo te sentiste? Ahí, si quieren, pueden poner algo de las sensaciones que sucedieron cuando dibujaron, expandieron ese mandala, lo pintaron. Eso es libre, si tienen ganas de hacerlo, si no, no. La palabra que elegí yo para hoy es la palabra yo, así cortita yo, y la palabra para compartirle la del audio anterior, que les pedí que cada uno elija la de uno, yo usé la palabra filtro, por si a alguien le sirve inspiración, o solamente para compartirlo. Y va a quedar una página, que ya les digo cuál es, que va a ser algo para mañana. Esperen que se me fue. La página 143, que dice mensaje para mí, que no sería para mí, sino para ustedes, la página 143, no la hagan, ni la miren nada, que ya les voy a decir mañana lo que vamos a hacer. Mañana es el cierre de este desafío, entonces van a tener una actividad principal, todos los puntos que vinimos haciendo, todas las charlas, todo se va a conectar de una manera mágica, realmente. Y también en este cierre, les voy a proponer algo, una actividad que es muy simple, y que se va a hacer prácticamente sola, por el simple hecho de haber transitado el libro, de haberlo leído de esta manera, que estoy segura que les va a servir durante toda la vida. Entonces mañana tenemos un audio súper, súper importante. Acá ya estamos en un momento donde hiciste mucho proceso, hubo muchas palabras, comentarios, audios, cosas que fuiste leyendo de otras personas, situaciones que te fueron pasando, ya hiciste mucho, y acá es momento de estar como más bien tranqui. No te esfuerces, ni intentes conectar con algo que no sucede fluido, simplemente decís, voy a ampliar este mandala, lo voy a dibujar y pintar sin ninguna tarea, sin ninguna actividad, simplemente lo voy a hacer. Después que lo haces, podés ver entonces el significado de los colores, los beneficios del mandala, para chequear un poco eso que sentiste, y cómo son beneficios reales, y los colores que también al conocer sus significados, y saber si el centro lo hiciste en color, o las hojitas de otro, o qué te transmitieron, o qué te conectaron, también te puede dar información. Pero muy relax hoy, y mañana sí tenemos un día clave, fundamental, donde todo, todo se une, y sobre todo, les va a quedar una herramienta súper poderosa para sus vidas, para siempre. Un millón de gracias, compartan fotos y procesos, todo en Facebook, como les digo, si alguien lo está haciendo justo en este momento, es fin de semana, yo voy a estar muy, voy a dedicar bastante tiempo a leer sus mensajes, sus comentarios, cómo van, cómo se van sintiendo, y mañana, bueno, parte de este cierre, también seguramente me voy a, me voy a volcar en esto, que ustedes compartan. Les mando un abrazo gigante, y que tengan un gran sábado, o gran, tin, 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 de acuerdo al día que lo estén haciendo. Un abrazo gigante.